¿Qué es la negociación paritaria? Es decir, sumas fijas no remunerativas, así están presentadas, son sumas en negro. Los gremios, tanto ATE como UNTER, han comprendido de alguna manera en cada una de sus asambleas, de sus respectivas asambleas, el contexto en que el gobierno provincial da esta propuesta y por eso han aceptado. En el caso de la UNTER, solicitando algunos detalles respecto de cómo este dinero que se recibe en negro luego va a pasar al sueldo básico de los trabajadores docentes. Y en el caso de ATE, se aceptó la propuesta y se destacó como una de las mejores recomposiciones salariales que ha logrado el sector en el último tiempo. De esta forma lo decían tanto Marcelo Nervi de UNTER como Rodolfo Aguiar por el sector de ATE. Y nosotros creemos que, por supuesto, alcanzamos una de las mejores paritarias. Sí, se la coloca en el contexto de grave y aguda crisis económica, política y social y del fuerte ajuste que hoy se vive en nuestro país. Alcanzamos el 38,6% de aumento anual y por primera vez el otorgamiento, el pago de un bono para la totalidad de los empleados públicos rionegrinos. Garantizándonos que en el mes de diciembre las paritarias se vuelven a abrir para discutir tres puntos específicos. Por un lado, fijar el monto final que va a tener ese plus salarial de fin de año. Estipular cuál va a ser el proceso, el mecanismo mediante el cual se van a blanquear o se van a regularizar estos montos, estas sumas propuestas por el gobierno y lo más importante, dar inicio a las negociaciones salariales 2019. Esto tampoco se había logrado en los años anteriores. Esta propuesta que si bien mejora el último tramo, lo lleva a 3.500 pesos, pero la posibilidad de que esos 3.500 pesos en diciembre empiecen a discutirse de qué manera se transforman en bonificable y remunerativo a partir del año 2019, ahí es donde cambió el criterio de interpretación y, bueno, fundamentalmente es ahí donde vamos a apuntar fuertemente, a ver cómo se transforman esos 3.500 pesos en valor índice, en valor punto y en estado docente, que son las dos situaciones de un básico conformado que tenemos los trabajadores de la educación y que van a implicar obviamente un impacto distinto a partir de febrero del 2019. Y como tratamos de hacer habitualmente, cerramos el programa con noticias agradables, noticias de aquellas que nos dan energía, que nos dan fuerza para seguir en la lucha y en este caso tenemos que decir, contar que durante el fin de semana pasado, en realidad el día sábado se llevó a cabo el encuentro local de mujeres camino al encuentro nacional que se va a desarrollar en el mes de octubre en la provincia de Chubut, en la localidad de Trelew. Vamos a compartir algunas imágenes y algunos testimonios de lo que dejó precisamente ese encuentro local de mujeres aquí en Viedma. Les damos la bienvenida al encuentro local de mujeres de Viedma y Patagones 2018. Empezamos a escribir esta historia mucho tiempo atrás. De hecho hubo un grupo de compañeras de nuestra comarca que participaron del primer encuentro nacional de mujeres en Buenos Aires en 1986. Más recientemente, desde el 2016, el movimiento de mujeres ha tomado un importante impulso en nuestra comarca. Ese año más de 50 mujeres de Viedma y Patagones nos organizamos para participar del encuentro en Rosario y tuvimos dos jornadas de preencuentro acá, en esta misma escuela, de la que participamos más de 120 mujeres. Hoy nos convocamos con ese mismo espíritu para encontrarnos, compartir, debatir, conocernos, poner en discusión nuestras realidades y seguir construyendo la realidad que queremos y nos merecemos. Andamos cambiando nosotras para cambiar el mundo. De poder ayudarnos entre nosotras, de escucharnos y de confiar en lo que la compañera nos está contando y no poner en duda ni en cuestionar nada de lo que justamente está hablando. Tocamos distintos temas, la verdad que tuvimos un intercambio muy lindo. Del cuidado como una forma de respeto hacia la otra, desde el amor. El amor en el sentido político. La transversalidad, la perspectiva de los pueblos originarios en todos, nos figuramos en todos los talleres, nos figuramos en muchos temas. La pluriculturalidad y la plurinacionalidad del encuentro y el Estado, esta convocatoria que están haciendo muchas en que el encuentro se declare pluricultural y plurinacional. La importancia de empezar a nombrar a los feminismos en plural. También se habló de la necesidad de feminismo con una identidad patagónica y que se hagan eco de la lucha territorial que atraviesa a todas las chavitamos este territorio patagónico. Y otra de las noticias para destacar la lucha, sin lugar a dudas, tiene que ver con la información que llegó, o la jerarquización en realidad, que se le ha dado a Nelly Costa como ahora jefa del servicio del Galpón, la unidad de sida y enfermedades de transmisión sexual del hospital Artemis de Sati de Viedma. Recordemos, hace 22 años que los trabajadores y trabajadoras de Galpón, un poco encabezados por Nelly Costa, están reclamando por la incorporación de esta unidad en el organigrama del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Qué implica esto? Que esta unidad deje de depender de la buena voluntad de sus trabajadores y se comiencen a, de alguna manera, formalizar cada uno de los cargos de quienes se desempeñan en la unidad de sida y de enfermedades de transmisión sexual del hospital Sati, del hospital de Viedma. Y además, generaría un área que esté destinada precisamente al tratamiento de estas problemáticas de salud y la prevención de estas problemáticas de salud en todos los hospitales de la provincia. Algo que ha sido negado en 22 años y que tuvo, si se quiere, un primer paso esta semana, el día lunes, cuando le llegó a Nelly Costa la formalidad de que ahora era jefa del servicio de unidad de sida y enfermedades de transmisión sexual del hospital Sati. De esta forma lo contaba la propia Nelly Costa. Como una cuestión de que no estábamos dentro del organigrama, que bueno, que es capaz difícil para la población entenderlo, pero esta vez llegó una resolución que para nosotros legaliza lo legitimado, ¿no? Esto legaliza a la unidad como unidad misma, en realidad por el pago de la jefatura o el pago de la coordinación, en este caso el pago hacia mi persona. Pero eso institucionaliza una cuestión administrativa que, bueno, desde que hace 22 años no se hace. Además, que uno pueda continuar en el tiempo, yo creo que nosotros como equipo era fundamental eso, que no dependiera de las voluntades, sino también de una institucionalización, de que, bueno, la unidad de sida y enfermedades de transmisión sexual, conocida como el galpón, que se constituyó como interés de base o interés de los trabajadores, interés de los pacientes, de la comunidad, recién se legaliza formalmente a través de esto. Porque nosotros éramos un servicio, somos un servicio del hospital, recibimos materiales, recibimos órdenes, recibimos normas, pero en los papeles no había algo legal, sino que éramos como virtuales, ¿no? Así. Bueno, esa es la buena noticia, que fundamentalmente es una construcción de varios, es una construcción en conjunto, un esfuerzo en conjunto de muchos años, ¿no? Porque han pasado compañeras, compañeras sobre todo, en el equipo, y siempre estaba esta falta, ¿no? Esta falta de la institucionalización, la legalización. Felicitamos, por supuesto, a todo el equipo de El Galpón, que han venido remando, a todos los que están actualmente y todos los que han pasado, ¿no? En estos 22 años, y esperemos que este primer paso que se ha dado con la jefatura de Nelly Costa avance con, bueno, mayor presupuesto, la cantidad de profesionales que necesita el área, un espacio acorde para atender la demanda, y fundamentalmente dedique espacios como los que hay en el Hospital de Viedma, gracias a la buena voluntad de sus trabajadores, se replique, sea también una realidad en otros hospitales de nuestra provincia. Y de esta forma llegamos al final del resaltador de esta semana, nos vamos a reencontrar la semana próxima, por supuesto, para compartir los hechos más destacados, los resaltados de cada una de la semana. Que tengan un excelente fin de la jornada.